Voy a tocar una canción que se llama El niño guerrero La hice pensando En esos niños que van al colegio Que recorren kilómetros Y que aunque la profesora esté hablando, hablando, hablando El niño no le interesa Porque él tiene una conexión mucho más elevada En cada gota se esconde El sol en el rocío Y camina con pasos firmes Junto a los pies de un niño Pantalones a las rodillas Sujetados por la esperanza De encontrar en su colegio El calor que derrita su escarcha Sus amigos y profesora No le arrancan de su moral Y espera con muchas ansias La campana de retirada Afuera en una sombra austera Me espera bebiendo papas Su amigo, su compañero Su perro de caminatas De regreso a sus tierras Se entretiene comiendo murtas Y recoge piedrecitas Que le sirven para la casa La diuca canta muy cerca Paradita en una estaca La liebre que se le cruza Y el perro va tras su casa A la vuelta de su ruca Una tranca muy pesada Le da la bienvenida Con un desfile de vacas Su abuelito muy contento Prepara la fogata Para contarle los cuentos Que nacieron de su casta Esta historia que yo cuento Es la historia de un pequeño Es la historia de un mapuche Es la historia de un guerrero A este niño no le sirve Lo que aprende en el colegio Este niño se conecta Con la tierra Con el viento A estos niños Los quieren desconectar Pero desconocen Su espíritu de libertad A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Quiero hacerte una invitación a apoyar el Centro Cultural La Micro, porque es un espacio autónomo que construimos todos. A este socio, súbete a La Micro.